Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos estoy ahora mismo en una misión que la llamo la misión escondida como os lo digo chicos ya sabéis que estos días han estado desapareciendo de mi casa regalos de boda y todo tipo de cosas relacionadas con la boda alguien quiere sabotear mi boda con H7 a menos de una semana y no lo voy a permitir han desaparecido los anillos de boda mil cosas que no os quiero ni contar pero aquí tengo algo que no me puede desaparecer porque son los regalos que les voy a hacer a los invitados chicos mirad ¿Veis? ¿Quieres ver lo que hay dentro? no puedo enseñaroslo porque si no sería una sorpresa chicos lo siento de verdad así que, bueno, ahí viene un coche rojo coche de pedazos espero que no espero que todo salga bien y que consiga poner estos regalos a salvo chicos se me ha ocurrido una persona que podría ayudarme tiene que ser de fuera de mi casa porque creo que en mi casa han instalado micrófonos o alguna cosa rara porque todos se enteran no sé quién es el bandido pero lo voy a descubrir entonces para poner estos regalos a salvo los tengo aquí he pensado en una persona muy especial que todos comáis sí, sí, escribid en comentarios quién creéis que puede ser no es H7 no, no, no H7 no es no es HX que no os estáis equivocando que no es otra persona estoy ahora mismo en la puerta de su casa se me ha ocurrido venir aquí porque es la última opción que me queda y sé que él va a conseguir que se escondan perfectamente esta es la puerta de la casa de la persona a la que venimos a visitar ¿veis? vive aquí chicos tengo que decir que es para daros una pista un hacker como lo veis esta persona a la que vengo a entregarle los regalos para que me los esconda en un lugar seguro es hacker y vive en esta casa ¿queréis que toquemos a la puerta? allá vamos no contestan a ver vamos a tocar al timbrecillo es que no contesta nadie ¿será que no hay nadie en casa? chicos ¿y ahora qué voy a hacer? si no hay nadie en casa ya es lo último que podía oye ¿qué tal? ¡Duende Hacker Man! ¿estas horas? estaba durmiendo otra vez ¡ay, fredad! ¿Duende Hacker Man? vengo de sorpresa no sabía si estabas aquí o en el polo norte es que como es verano pues me he venido aquí para pasar aquí el verano y estar en la playita y todo ay pero no me digas pues si quieres te puedes venir a nuestra piscina un rato prefiero a la playa pero bueno ya me voy a la piscina hombre que podemos jugar a juegos sabes que nos encanta jugar a los relevos en la piscina vale, vale, vale cheques a las 5 a ver vengo a pedirte un favor a Duende Hacker Man ¿todes con favores? la última vez era complicado pero esta vez va a ser algo fácil te lo prometo cuenta, cuenta a ver tenemos que ir a un lugar donde no nos escucha nadie ven corre por aquí creo que tenemos que entrar ahí dentro donde Hacker Man ahí no nos va a escuchar nadie corre ¿dentro? si, ahí dentro salta ahí es que claro ya sabéis que las paredes tienen oídos y no puede ser que cualquiera que vaya paseando por aquí si hay algún payaso yo casi vale ayúdame ah, vale vale vale, ¿cuál es ese favor? a ver, ven aquí corre te lo cuento cuento estamos a sal uy, pero me he dejado ahí la razón por la que ay, Dios mío que me mato ¿dónde Hacker Man? uy, ¿eso qué es? y esta bolsa tan peculiar cógela, corre traela aquí al lugar seguro chicos, mira dónde me he montado a punto de matarme aquí a ver, ¿dónde Hacker Man? escúchame ven aquí oh ¿qué? mira si quieres nos hemos metido en un hormiguero oh, qué asco mira, están ahí todas cargando comidas qué asco que salgamos de aquí rápido aquí abajo mira, es que Dios mío vale, estamos ahora en el lugar vale, vale, vale voy a apoyar aquí mi culito si no hay más hormigas que sí está todo lleno qué asco, es una invasión es una invasión a ver, ahí dentro lo que hay son los regalos de mi boda ¿de tu boda? sí ah, claro es verdad, era el viernes yo voy a ir a tu boda hay chicas, esas cinco vale, te dejo que los veas pero los chicos no, ¿eh? ¿te gusta? wow, está súper chulo no, deja de armar los chicos dicen que también quieren verlos ¿tú quieres que se los enseñemos? claro vale, vamos a abrir la bolsita y vamos a sacarlo primero vamos a dar un fuerte like porque estos regalos es algo para mí muy importante y no puedo enseñarlo a cualquiera entonces yo necesito que los chicos den un fuerte like para que les enseñe los regalos de invitados de la boda de Sarita Queen y HX igual he dicho HX he dicho HX ¿por qué he dicho la boda de Sarita Queen y HX? de H7 de H7 ¿por qué me ha salido HX? pero ¿por qué te confundes de tu propia boda? muy mal, muy mal, muy mal bueno, venga vamos a darle una dos y tres like venga ya puedes enseñarlo esto cogemos el regalo y lo sacamos bueno, las bolsas son pequeñas, ¿eh? ay, ¿pero qué querías? ¿que diera una piñata o qué? a ver son como unas pulseritas sí, son pulseras para todos los invitados son pulseras hackers hackerizadas y hechas en Taiwán a ver buah, está para mí ¿a que te gusta? está muy chula venga, póntela, corre oh, no me cabe con el guante ay, mira que hay otra es que son tres pulseras por persona ah, son tres claro, es que el tres es el número de la suerte de H7 oh, vale ¿te gustan? oh, están súper chulas a la gente le gustará chicos, ¿qué opináis del regalo que voy a hacer en la boda? ¿os gusta? ¿sabéis lo que no me gusta a mí? que me roben mis cosas y ya sabéis que me están robando todo así que por favor duende hacker Mark tienes que conseguir tu misión de hoy es conseguir esconder esto en un lugar seguro para que mis invitados puedan tener regalos ¿podrás hacerlo? eh, sí pero va a ser complicado porque eso está lleno de hormigas ¿se puede saber, por cierto dónde está tu máscara? ¿nunca vas a la calle sin ella? no, no me importa pero a veces me pongo aquí esto y no me ve nadie pero ¿y qué opina Prometeo de que te quites la máscara? eso son travesuras ya, pero bueno bueno, él no lo sabe así que no se lo vais a contar ¿verdad? no, tranquilo chicos, no digáis nada de que duende hacker Mark se ha quitado la máscara porque Prometeo el hacker supremo podría castigarle severamente bueno, rápidamente coge tus regalos que eres el experto en escondite chicos esta es la misión escondite y duende hacker Mark y yo lo vamos a hacer perfectamente luego si te apetece vamos a la piscina que haremos carrera de relegos yo tengo un artefacto secreto ¿un artefacto secreto? así que no quiero que se lo cuentes a nadie porque si no todo el mundo lo va a conocer y no va a ser secreto ¿entiendes, no? los chicos suelen guardar secretos bien enséanos ese artefacto rápido vale supuestamente pero lo tienes por aquí en la calle enterrado no, no se ha enterrado está escondido eso es una cosa ay, que no llego ¿qué es? ¿qué es? una pala ¿qué? chicos, lo ha dicho ¿una? una pala obviamente para esconderlo todo ay, que es una pala para esconder vamos acá uy ¿pero qué es esto? ¿pero por qué la tierra ¿por qué la tierra de aquí está tan seca? está súper dura tenemos que encontrar una zona que esté más húmeda no sé alguna zona de sombra oye ¿y ese parque? pero no hay tierra uy, si tienes razón a ver, espera juraría que abajo hay una zona de escondidas ¿dónde? mira, rápido cojamos la bolsa miramos dos veces antes de cruzar para allá y para allá nadie rápido no vamos a ir a urgencias porque somos muy precavidos ¿dónde hackear más rápido? oye alguien lleva mi camioneta calle arriba ¿sero? creo que era mi matrícula que lo digan los chicos en comentarios han robado el coche ¿qué puede ser? te han robado el coche lo que faltaba ya, chicos hasta mi coche te roban los gales y el coche es que de verdad escúchame, lo primero que vamos a hacer es esconder eso y ahora vamos a ir rápidamente a mi casa para ver si ese es mi coche o no es mi coche chicos, lo que me faltaba es que me robaran el coche mira, esta es la zona que te decía aquí no hay suelo aquí sí que podemos encerrarlo en alguna parte hay que ver pero no hay tierra ¿no? bueno ¡uh! mira esto Saray ¿qué hay? Dios mío, ¿qué hago? está perfecto ¡ay, qué guay! ¡qué casualidad! hay un surco para esconderlo todo a ver, creo que entra perfecto, ¿no? ¿y lo enterramos o no? lo dejamos así ¿no? si lo dejamos así lo podría haber cualquiera se me ocurre que lo primero que tenemos que hacer es tapar la bolsa porque si le ponemos tierra adentro se va a llenar todos los regalos de tierra mira que rápido se quita la arena ¿sabes hacer nudos? ¿nudos? a ver, lo voy a intentarlo vamos aquí, rápido vamos a hacer nudos ¿con eso? no hay nada que hacer, sí es imposible ¿cómo que sí? déjame que yo intente anda, dame a ver vamos, Sarai sí, pero se queda abierto podemos hacer así voy a enterrarlo ahora vale esta es la zona que te decía ahora hay que empezar a ponerle tierra encima ¿dónde está tu pala? tengo la pala vamos a empezar a enterrar el regalo vamos más bien perfectamente lo estamos consiguiendo chicos lo estamos consiguiendo bien ya tenemos los regalos escondidos ya está enterrada espera un momento me está llamando Laurita al móvil dice que vayamos a casa rápidamente tenemos a alguien que presentarte muy importante ¿te vienes? claro pues chicos nos vemos en el próximo capítulo ¿dónde ha que armar? acabamos de llegar a la casa hacker que tú no te vas a dormir si vamos a hacer carreras de relevos en la piscina me ha caído algo en la cabeza me corre tengo algo en la cabeza ¿dónde ha que armar? que asco que asco es el saltamontes recuerda que no puedo decírselo a nadie vale no lo digo chicos nos vamos rápidamente aquí me me Gracias por ver el video.